Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr el cual va a motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no te diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A quién le darás todo lo que no te diste a mí? Los agentes preguntaron, ¿a qué se dedican o para trabajar los empresarios? ¿Quién le quitará el bañoso? ¿Vándose para revisar? ¿Dónde vas? Tal vez saben pensar que te voy a detener Y no sé, no sé ni cómo ya hablo de ti Y me enamoré al fin En tus mentiras y tus engaños yo me libré Y buscaré otro amor Y en el alma sé que es todo Es muy cierto, no lo miedo Y en el alba subomando Eso es lo que pide el cuerpo Como que eres el desabido y la mirando Y escuchando de vuelo Me puse mis botas Me puse mi sombrero Me puse pantalón Camisa de cuadros Como los vaqueros Me puse mi caballo Subir por la colina Para llegar al rancho Donde vive mi morenita Cuando el que quiera salvarlo Somos los que esperan el cerdo De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Parecen el infierno Soy de trabar Pilo del vento Pero si los que me defiendo Pediéndome para los gregos Y a todos los clubes Los tengo contento Y por presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo Al bien sufrí hambre Me puse las calles Se ve de estudiar Y me gusta el fuego Y me gusta el fuego Que pueden contar En toda el río Se arrancaron los caballos A la llena En el toste del fresno Un hombre estaba apostando Varias patas de dinero Y el papel americano Y el papel americano Desea lo pierdo No gano Contra amigos Nunca pierdo En la llena Es para la tigre A la bancha Para el sol En los bolados Queda bien visto En la bancha Un apostador Legendario Queda bien ten Y viene Christopher En la bancha Qui Piccas Piccas Etro Y en otros Queda bien Lo bien Y si no quieres, no olvidaré Dicen en la Colorado que tengo los buenos lugares Dicen en la Colorado que tengo los buenos lugares Dicen en la Colorado que tengo los buenos lugares Dicen en la Colorado que tengo los buenos lugares Uy, 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 vamos a razar a la Colorado que tenemos que pasar Uy, 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 vamos a razar a la Colorado que tenemos que pasar En un camión pasajero, de esos que me dan paso no Y hoy me danza de conseño, cuando subió la señora Como tus ojos son negros, te verás que falta ahora Es tu amor, el que duele a mí, el que no puedo resistir Pues muy adentro seguido, hubo la luz que nunca se enfadó Fue a Colombia a traer mercancía, pero estando allá lo secuestraron Por la deuda de 30 millones, que de cual fallece a su cuñado Cuarto perro no traba la rabia, si es la ley de los colombianos Primero le dieron alas, ahora me quieren parar Yo no soy mono de la fría, me puede nadar, me puede nadar Yo no soy Juan Colorado, pero soy de mi charla Una camioneta gris, con plantas de California La traía bien arreglada, Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban, para copiarnos por droga Ya con rombolas y la lua, a Milano les gritaba Ahora yo soy el que manda, si queremos ser sus alas No quiero ver ese valor, que en el suelo demostraba Yo escribí una tarta y no me contestaste Fui a buscarte la llanta, te hace dirección Por ganar en todas las cosas que reclamarán Y me olvidaste a que te he traído esta canción Deje a mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste con algunas calentad Y me pagaste con algunas calentad Un rico cero en el cielo Para ayudar a mi amor No voy a mostrar No voy a mostrar Un rico cero en el cielo Lo que hacen los amores cuando llame Por mi corazón se me ha soltado No sé si ves o no estoy mal Y aunque no te he cantado Estoy cantando a ti No se ves o no No se ves No lo sé